¡Suscríbete! 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 Se había de hacer una escuela de capital. Va a ser una escuela Toni Guida. Mi primera vivencia que yo tengo de mi vida es esa, el viaje. Pues yo llegué hace exactamente ocho meses aquí a Barcelona. Hacemos muchas cosas en el barrio. El barrio pues no está ahora como nosotros lleguemos aquí.